El doctor Jorge García, director distrital del Ministerio de Salud Pública en el Oro, dio declaraciones a TV Oro sobre el presupuesto asignado para adesentamiento de ciertas unidades médicas afectadas por la época invernal. Inmediatamente se formó una comisión que la presidió la licenciada Hilda Figueroa y se solicitó el apoyo técnico, el soporte técnico de parte de zona, de zona 7 Loja, para que viniera a hacer un levantamiento de las necesidades. Y que necesidades que cubran esa cantidad. De ellos se resultó que 5 unidades tenían problemas, entre ellas 3 unidades, serios problemas en la Loja, que con filtraciones en la época lluviosa, verdaderos sedazos, que se puso a prueba en los últimos meses de este año y que nos puso apuros en estas unidades con problemas de verdadera emergencia. En el distrito Machala son 3 las unidades médicas que están siendo reparadas para brindar una atención digna a los pacientes que a diario acuden hasta los centros de salud. Entonces, evidentemente se elaboró el proyecto y se elevó a compras públicas. Se cumplió los procesos legales y fue adjudicada la empresa ganadora con plazo de 60 días. Y precisamente la próxima semana, el día miércoles 19, va a entregar ya las obras, culminan las obras de asentamiento. Esto, como les decía, hiperrealización de 3 losas en las unidades Amazonas, Patria Nueva y la Iberia. Arreglo de piso y con porcelanato y pitada integral de la unidad Patria Nueva. En el asunto de Patria Nueva había varios desniveles en el piso. Realmente un problema para los adultos mayores, para los usuarios con discapacidad. Definitivamente, esto incide en la calidad de la atención, porque la calidad de la atención no solamente es ser atendido por un buen médico o de pronto que te haga un buen trato. La calidad de la atención es todo. Es desde que el usuario llega a la unidad, la climatización, el acceso, el tiempo de espera. Según el funcionario, las unidades están a punto de ser entregadas. Pese a los trabajos, el personal de las unidades no ha dejado de atender y hacen todo lo posible para que los trabajos no afecten a los usuarios. Con cámaras de Cristian Quinde, reporto para TV Oro, Gabriela Morocho.